La leptospirosis se contagia principalmente a través de la orina de animales infectados y en general no se contagia de persona a persona. Esto se da mayormente en lugares o comunidades de algunos departamentos y de no prestarle las atenciones puede ocasionarles la muerte, dijo el doctor Jorge Manzanares. Esta bacteria viene en lugares como Huaco, Ginoteca, Chontales, todas esas partes donde hay mayor incidencia. Inclusive aquí en Managua también en la capital es más raro, pero si hay también. Generalmente en estos lados puede principalmente más que toda la contaminación de las comidas y las aguas con orina de ratas. Aquí por ejemplo con orina de ratas, ratones, ellos orinan, infectan con esa bacteria los alimentos o la agua. En el campo pues como hay mayor reservorio pues lógicamente pueden afectar a los estanques, las aguas, los pequeños charcos, lagos y cosas así. Y esta enfermedad, ¿qué es lo que pasa? Si un manto de agua por ejemplo está contaminado con las orinas, con los insectos animalistas, la lactospira ahí. Si vos tenés por ejemplo una herida abierta en el pie y cosas así. En el campo la gente camina mucho y se hiere mucho a los pies y cosas así. Si tenés una herida abierta puede penetrar fácilmente la bacteria o a través de las mucosas directamente, a través de ingerirla. Pues como dicen, agua contaminada muchas veces en los pozos se contamina. Manzanares indicó que los síntomas pueden confundirse con los del dengue. Vas a encontrar por ejemplo fiebre, vas a encontrar escalofríos, vas a encontrar dolor muscular, inyección conjuntival que son los ojos rojos. Y si te fijan bien son enfermedades que son bastante comunes que pueden confundirse por ejemplo con el dengue. Sobre todo por el dolor muscular se pueden confundir con la gripe, con las influencias y un montón de cosas. Pero esta diferencia, el dolor muscular debemos darnos, hay que hacer énfasis en que es en las pantorrillas principalmente. Duele mucho las pantorrillas, que son estos músculos que están aquí, duelen bastante. Entonces es importante estar atentos de eso. Las autoridades de salud llevan a cabo la primera jornada de prevención de la leptospirosis. Esta inició en el departamento de Boaco, donde se visitarán alrededor de unas 85 mil viviendas, 370 centros turísticos, 96 mercados, 750 establecimientos de salud y 55 rastros municipales. Noticias 12, Darlen Tellez.